En Harvard, dijo, pues. En Harvard, no era igual que el otro. Con los días se podría hacer, ¿qué será? Mmm, sí, pues, así dijeron ahí. Hoy le dijeron que es el ingeniero de todos. Eso creo que no, no, no sea caso. Sí, le digan lo que le digan, no digan lo que es basurero. ¿Qué es? Lo que digan ellos, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Él se ha graduado, ¿dónde se lo graduó? Haciendo a mí, él se ha graduado al Perú. Independiente, ¿eh? ¿Cuál se ha graduado? Los creativos en el de Harvard. Ah. Diferentes a los que era. El ingeniero Ruiz, ¿de dónde era? ¿De dónde es? ¿Dónde estudió el ingeniero Ruiz? En Ayacucho, creo. ¿En Ayacucho? En Ayacucho, sí. Ah, mire. Esta gente se lo vio a escuchar. Claro. No era. Y dice, cuando discutían del otro que era mejor, más superior diría, pero se dice, no sé, no. No me cuesta, no me cuesta, no me descuenta, no lo pago, no lo pago, no, ya, ya, ya. Pero otro, no, que el día de dónde estudió, que mencione eso, no lo decía, porque era superior. Sí, pues. Y era ese ingeniero que estudió en 12, en el día de hoy, el último que era saco de Chutilo. Y, no sé cómo fue ese ingeniero. Marcos. Antes, las universidades antiguas, San Marcos era mejor, después de San Marcos, ingeniería. Eso es lo mejor, eso me lo voy a decir. Claro. Ingeniería del Perú. Eso se trata de paso, ¿no? Pero no trata de la autoniversidad, más bonita. Esto lleva Gallacoche, pero es como dijera, yo no estudia en el Perú. Es como, por ejemplo, un árbol. Es mejor. Porque las empresas que reciben, no reciben, por eso. De repente, ¿no? Escogían lo que estudiaron, mejor universidad. Mejor. No se gustaba. Ingeniería del Perú. Cuando ingresaron, cuando ingresaron, cuando ingresaron las dos zapristas. No era tan exigentes como ellos. No era resiliano, no era ingeniería. No era ingeniería. No era resiliano. Ya no era resiliano. Ya no puedes, ya hablen de comentarios. Cuando comasabas, no, ese... Néstor, Néstor. Néstor, en San Marcos. Él también quería decir que era San Marcos. No quería que él diga un río de mago. Ahí decía, delanteja. Eso no lo hace. Lo que digan es de Ayacucho. Ayacuchana tiene que ser. No quiere que le digan de Ayacucho, sino de Samax, y tal. Para ello es mejor. Para ello es mejor. Para ello es mejor. Para ello es mejor.